Hola a todos, nos encantan las setas, pero no siempre podemos tener frescas o no siempre son de temporada. Así que esta es la opción perfecta para tener setas deshidratadas. Fijaos, aquí tenemos esta que es portobelo deshidratado, trompeta negra, boletus y por aquí shiitake deshidratado. ¿Y qué vamos a cocinar hoy? Pues mira, hoy vamos a hacer un arrocito con costillas y con setas y vamos a utilizar unos boletus y un shiitake. Y es tan fácil como poner en un cazo agua a hervir, cuando esté ya hirviendo vamos a quitarlo, quitamos el fuego. Hemos quitado el fuego y vamos a añadir nuestro shiitake deshidratado. Y en nuestro caso vamos a echar también el boletus para luego utilizar tanto el caldo resultante como por supuesto los hongos, las setas, en nuestro arrocito. Y lo vamos a dejar aquí, fuera del fuego, durante 40 minutos. Vamos a añadir las setas ya hidratadas y el caldo lo vamos a dejar para hacer luego nuestro arrocito. Ya hemos incluido las setas en una paella que estamos preparando y es increíble el olor. Ya es alucinante como huele la bolsa vacía, no sé si podéis olerlo, pero las setas que ya están hidratadas huelen increíble. Incluso el caldo donde las hemos hidratado, que también lo aprovecharemos para la paella, huele sensacional. Echamos al caldo de las setas, media pastillita de pollo. Un momento de echar nuestro caldito, mirad que color tiene. Lo echamos bien y lo vamos a dejar aquí durante 18 minutos. Pasados los 18 minutos vamos a ir apagando el fuego y vamos a taparlo durante 5 minutos para que reposen bien todo el arrocito y los ingredientes.